Una vez conocidos los resultados de las elecciones para asambleístas, dos distinguidos profesionales del derecho de la ciudad de Macas dan su opinión de este ejercicio democrático de los ecuatorianos. Hay que tener un antecedente. El gobierno nacional junto con algunos emisarios de él, incluso hasta Villavicencio en su subido momento, se dedicaron a votar lodo contra la Asamblea Nacional de ese tiempo, indicando que la Asamblea Nacional y su composición era lo peor, señalando que no le dejaban gobernar. Bueno, yo parto del criterio de que es necesaria la lucha de ideas, la contraposición de ideas, porque forma parte de este proceso democrático. Cuando todos están de acuerdo como que la cosa es aburrida y como que la cosa comienza a no servir para el progreso de los pueblos o del país. Ahora, tengamos en cuenta que fruto de esa desprestigia institucional que lo iniciaron desde el Ejecutivo y ciertos grandes medios de comunicación en contra de la Asamblea Nacional, pensaban que con la muerte cruzada, que lo único que fue no era para salvar al país, era para salvarse al presidente de inminente censura que ya tenían listos los votos de la Asamblea, se pensaba que no se iba a tener la misma composición y, vea, un par de meses después, tenemos que lo que buscaban era que el Correísmo no tenga los 49 asambleístas o sume más, o incluso tenga muchísimo menos, y el Correísmo ha subido uno más y está todavía en disputa de tener unos dos o tres asambleístas más, es decir, 50 asambleístas de los 49 que tenía anteriormente. Pero sí vemos otra composición, ¿no? Vemos que el movimiento Construye, en términos numéricos, tiene 29 asambleístas, pero con el paso del tiempo, y nosotros ya vamos viendo las noticias, que no es un grupo homogéneo, como sí lo es el Correísmo, porque por un lado están los de Construye, que son afines a Paula Romo, y por otro están los de Gente Nueva, teniendo en cuenta que esos 29 asambleístas es parte de ese voto solidario, voto post-mortem, ni por la muerte, ni en la forma como murió Fernando Villavicencio, y obviamente no son votos, no son asambleístas de Construye. Entonces ya con el pasar de los tiempos y la integración de la asamblea, vamos a ver una, depende de quién llegue incluso a la presidencia, vamos a ver cómo esos asambleístas, pocos se quedan con Construye, otros grupos se quedarán con algún grupo afín a Fernando Villavicencio, y muchos otros van en desbandada. Por otra parte, tenemos que el Partido Social Cristiano ha logrado retener un buen número de presencia legislativa. Hay un análisis que decía que muchos partidos no buscaban la presidencia, buscaban representación en la asamblea. Incluso en el aspecto político podríamos decir que el Correísmo quizás poco le interese ganar la campaña para la presidencia de la República, y lo que le interesa es representación legislativa en este año y medio, en donde el que gane como presidente poco puede hacer de acuerdo con lo que ha ofrecido. Tenemos obviamente con la sorpresa electoral la presencia de Novo en segunda vuelta y obviamente ADN con más o menos 13, 12 asambleístas, que en caso de él llegar a la presidencia sabemos que estará como lazo estaba atorado en la Asamblea Nacional anterior, ¿no? Porque habrá una mayoría, posiblemente no afín al gobierno, ya en los números, dependerá cómo se establezca. En Morona-Santiago hemos vivido desde el día domingo de la elección hasta el día de ayer, que fue jueves, más o menos cuatro días intensos, ¿no? En cuanto a la elección de asambleístas. Primero, una lectura inicial, más allá de los resultados finales, es una pérdida de fuerza de Pachacuti. Pachacuti es una fuerza política extraordinaria en Morona-Santiago. Solamente si saca candidatos a la prefectura o a la asamblea, encabezando un shuar que haya tenido algún nivel de representación o aceptación dentro del pueblo shuar. Esta vez salió con la mujer que es Luzmila Abad, que debe ser una excelente adherente de Pachacuti, y con el Roberto Minda, en donde la gente shuar no se sintió del todo identificada. Por eso vemos, yo iba haciendo un análisis, por ejemplo, en Taisha, vemos cómo Celestino le da 3 a 1 a Pachacuti, reducto de Pachacuti. Tigüinza, reducto de Pachacuti, Celestino le da 2 a 1. Y Logroño, reducto de Pachacuti, Celestino le da 2 y medio a 1 a Pachacuti. ¿Por qué? Como por ahí decían en una fuente en Twitter, el shuar adherente de Pachacuti no se sintió representado por los candidatos, que impusieron desde las coordinaciones provinciales de Pachacuti, y votó por el único shuar que sí se creía era su representante, que era Celestino Bissum, que captó este error político trascendental de Pachacuti, y que ahora, como le he dicho yo en algunos estados, es el mayor caudillo político en estos actuales momentos de Monoma Santiago, por todo su historial de participaciones electorales, muy buenos resultados, todos los anteriores, salvo la alcaldía en talla, no ha podido ganar, pero de eso se trata la política. No todo es ganar, sino ir creciendo, mejorando, y hasta que la historia y los votos le permiten ser el actual asambleísta. Pero también hay que reconocer algo importantísimo. Si bien festejaron anticipadamente que fue un error de cálculo de la gente que estaba a cargo del manejo de los números en ERC, yo creo que la Revolución Ciudadana logra tener un triunfo importante aún con la derrota. Primero, ¿por qué? Porque la Revolución Ciudadana a nivel de presidentes ganó en Monoma Santiago, le ganó al mismo Fernando Villavicencio, con poco, pero le ganó. Y segundo, porque logran tener 20.394 votos. ¿Cuántos obtuvo el doctor Marcelo para la alcaldía de Morona? Muy pocos. ¿Cuánto obtuvo el señor Zagvay para las elecciones de asambleístas cuando estábamos también en elecciones presidenciales? Quedó segundo. Pachacuti arrasó, aplastó con el señor Chompí y con doña Consuelo, pero quedó segundo con una votación paupérrima. Entonces, la Revolución Ciudadana creo que ha tenido una de las mejores votaciones de los últimos tiempos, quizás comparadas a las que tenía Juan Pablo Belín, quizás comparadas a las que tenía también Beethoven Chica. Roberto Villarreal, que si bien fue con su propio movimiento Vencemos, pero que estaba alineado a la Revolución Ciudadana antes de Alianza País con el morenismo y tanta cosa, también no logró esa votación y ha logrado la Revolución Ciudadana. Entonces, esto le pone a pensar. Le faltó mil votos a la Revolución Ciudadana para llegar a una curul, pero yo creo que estos 20.000 votos no son atribuibles a la figura de su candidato, que es un excelente abogado y creo que es una excelente persona. Son atribuibles a la rastre. ¿Por qué la Revolución Ciudadana no tuvo esa impresionante cantidad de votos en las seccionales? Porque hay, políticamente, se disputan otros elementos y otros temas. Acá, en las presidenciales, siempre hay la figura de la rastre. Ustedes ven cómo, por ejemplo, don Fabricio Narváez, completamente desconocido. Yo me entero el día viernes antes de la elección que ha sido candidato, un conocido, un amigo personal, y resulta tener una votación importante para un movimiento nuevo. Cómo Angélica Méndez, totalmente desconocida en el espectro provincial, logra quedar cuarta con una importante votación por la influencia y, obviamente, por todo lo que pasó con Villavicencio. Entonces, el voto arrastre de la Revolución Ciudadana, ese voto leal, en Morona, Santiago, permite demostrar que la Revolución Ciudadana es una verdadera fuerza que va a pelearlas cuando venga la nueva elección presidencial y con una mejor estrategia hasta puede ser que tenga una curul. ¿Por qué? Porque el fenómeno Bisún va a durar este año y medio. Yo no creo que le dé, porque el poder desgasta y desgasta muchísimo. La Asamblea, en la Asamblea no hacen obras, legislan y fiscalizan. Y él forma parte de un movimiento, actuemos, que apoyó a Otto, que tuvo una de las más bajas votaciones, una de las sorpresas a nivel nacional. Y posiblemente Celestino se quede allí y tendrá que emigrar, quizás, al partido de gobierno, si es que llega a Novoa, o quizás migre a sus antiguos compañeros de la Revolución Ciudadana. Y todo eso se va en política y posiblemente no tenga una aceptación con una posible reelección. Y ahí va a tener chance la Revolución Ciudadana junto con Pachacuti. En todo caso, creemos que el escenario es importante en cuanto al análisis de los números. ¿Qué vayan a hacer los asambleistas allá? Dudo mucho. Pachacuti entra con una de las peores votaciones de todos los tiempos a nivel nacional. No creo que llegue ni a seis asambleístas. Es una pérdida desastrosa a nivel nacional. Huele a pérdida la ganancia de Pachacuti y de Morón a Santiago. Entonces, las cosas están bastante complicadas por ese movimiento. ¿Qué de beneficio del país lo que acabamos de pasar? Nada. Porque los que tenemos trabajo, tenemos que seguir trabajando, agachando el lomo todas las horas del día para seguir llevando pan a nuestros hijos y a los que nos tienen en esa ansiedad de buscar. Generalmente, en las elecciones legislativas, la gente lo que hace es votar por tendencias que van alineadas generalmente a quien es candidato a presidente de la república. Aquí, en nuestra provincia, se produce un caso interesante. En primer lugar, tenemos a Pachacuti, que es un movimiento que, entre sus fortalezas, tiene a su organización, que es una organización de base bastante extensa, que gana las elecciones sin tener un candidato a presidente de la república. Es decir, en este caso, ganan los candidatos de Morón a Santiago sin que exista una tendencia a nivel nacional. Cuestión que demuestra una fortaleza de ese movimiento en las elecciones de esta provincia. Tenemos también al candidato Celestino Bisún, que es un candidato que también se presenta sin una tendencia fuerte a nivel nacional. En este caso, la fortaleza que él tenía es que es ya un líder social de hace algunos años, que viene trabajando en territorio, que conoce y es muy cercano a la población en general. Y otra de sus fortalezas es que él acababa de salir de una candidatura, que era la candidatura a prefecto. Es decir, en cierta manera, la campaña electoral de él ya había estado hecha. Entonces, vino únicamente a recoger sus frutos del trabajo que él había hecho durante ya algún tiempo. En cuanto a la revolución ciudadana, hemos podido apreciar que efectivamente obtiene una votación importante en la provincia de la mano de la candidata a presidenta de la república. También hemos visto que ha sido una campaña bastante intensa, bastante fuerte, con mucho dinero de por medio, y han obtenido una votación bastante importante. Queda mucho también que decir del Consejo Nacional Electoral. Nos habían ofrecido que los resultados a nivel de país lo íbamos a tener el mismo día de las elecciones, a las seis y media de la tarde, pero no fue de esa manera. Hemos tenido que esperar aquí cuatro días para tener ya más o menos una tendencia clara. Eso sí, yo creo que son algunos errores que se deberían rectificar. Ya va mucho tiempo que llevamos esa misma dinámica del Consejo Electoral aquí en Morona-Santiago, los votos de Taisha, los votos de Transcutucú. Yo creo que debería haber algún método para poder contabilizarlos antes y evitar ese tipo de inconvenientes que hemos visto se han venido produciendo aquí en la provincia. A nivel nacional tenemos más o menos una conformación parecida a la asamblea anterior. Podemos ver el arrastre de la lista 5 de la Revolución Ciudadana respecto de sus asambleístas. Más o menos van a ser 51 o 52 asambleístas de la Revolución Ciudadana, que no les da una mayoría, pero que en cierta manera implica que tienen un poder más o menos importante y que quien sea el próximo presidente de la República, sea o no de su tendencia, va a tener que negociar con esta fuerza política. Sí o sí. Va a ser algo bastante importante. Por lo demás, vemos una asamblea bastante heterogénea de muchos colores y yo creo que en esta etapa tenemos que revisar los errores que cometió el actual presidente de la República, que está saliendo. Va a ser necesario llegar a consensos. Obviamente que los consensos no sean por debajo de la mesa, que sean consensos transparentes, que sean claros qué es lo que cada una de las fuerzas políticas está buscando aquí. No solamente dentro del plano electoral. Por ejemplo, podemos ver a la izquierda europea, por ejemplo, ellos manejan unos consensos bastante importantes para cumplir con su agenda. Por ejemplo, cuestiones como jubilación universal, cuestiones como acceso a la salud, acceso a la educación, que sólo puede llegar a cabo sea cual sea el gobierno, siempre y cuando exista una manera de manejarse transparente. Esperemos que por el bien del país, la nueva asamblea, que es bastante diversa, en la cual ninguno de los movimientos o partidos tiene, digamos, una mayoría absoluta para poder imponer su plan, se maneje de esa manera, con acuerdos transparentes, de manera clara, precisa, cumpliendo con el mandato de los electores. Hay un cambio. Por ejemplo, el movimiento Pachacuti, que está a puertas de desaparecer, está con tarjeta amarilla, ¿no? Se podría decir de esa manera. En las próximas elecciones va a tener que cumplir con el cupo mínimo para poder seguir viviendo. Hemos visto que ha tenido una reducción drástica de asambleístas. Mientras existe otros movimientos, como ADN, por ejemplo, que por el efecto de arrastre, por la tendencia, ha logrado obtener casi más de 20 asambleístas, que es un número bastante importante. Entonces, como había manifestado, yo creo que la asamblea, o el próximo presidente y la asamblea, van a tener que buscar consensos. Y estos consensos van a tener que ser transparentes, van a tener que ser públicos, y vamos a tener que ver que se concreten en acciones de gobierno, en acciones ejecutivas, que sean en beneficio, o que vayan en beneficio de la ciudadanía. El movimiento construido. Esperemos también que ese movimiento exponga cuál es la agenda a través de la cual se vaya a trabajar, que no existan acuerdos debajo de la mesa, como el acuerdo UNES con el Partido Social Cristiano, que fue un acuerdo que terminó desestabilizando el gobierno actual y nos llevó a esta situación. Podemos ver, por ejemplo, que ya no hay una tendencia clara en el país. No es como hace 10 años, que el correísmo era una tendencia clara, que iba a terminar imponiéndose. Actualmente ya no. Veamos también qué es lo que sucede con el correísmo. Porque luego de la segunda vuelta, sea que ganen o pierdan, yo creo que se vienen momentos muy decisivos para esas mayorías. Son cuestiones que, por el transcurso del tiempo, pueden provocar un empobrecimiento de su electorado. Hay grupos, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, que por tendencia han vuelto. Por ejemplo, está Viviana Veloz, está Marcela Holguín, que son personas que ya estuvieron en la anterior asamblea y yo creo que por efecto de arrastre, más que por sus nuevas candidaturas, lograron ingresar. Tenemos a Esteban Torres, por ejemplo, que se quedó fuera de la asamblea. Tenemos al expresidente de la asamblea, que también se quedó fuera, que no pudo ganar en su provincia. Eso indica que efectivamente hay un cambio importante a nivel de la visión del electorado. Tal vez las tendencias se mantengan, pero yo creo que va a depender mucho de este gobierno. El gobierno que termine siendo electo este año, yo creo que puede marcar una tendencia, ya sea para mantener en cierta forma las cosas como están o patear completamente el nuevo tablero electoral. Eso vamos a tener que estar atentos y revisar cuáles son las acciones del nuevo gobierno. ¡Gracias!